Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa nos reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. Opportunity Fund es una de las instituciones financieras sin ánimo de lucro más importantes del país. En este momento están con nuestra sesión aquí en el Valle y para eso tenemos con nosotros hoy a Robert Zapata de la Opportunity Fund y a Dora Westerlund, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación de Fresno Area Hispanic Foundation para comentarnos sobre este nuevo proyecto que está pasando aquí para beneficiar a la comunidad en el Valle. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Empecemos contigo Robert. ¿Qué es el Fondo de Oportunidades o Opportunity Fund y cuál es su misión? Nosotros somos una microfinanciera sin fines de lucro en que nosotros la misión es ayudar al negocio pequeño a accesar capital que es responsable y transparente. Nosotros prestamos desde $2,600 hasta $250,000 y nuestro programa es algo en que nosotros no nos enfocamos solamente en el FICO score de un cliente, entendiendo que muchas personas, sino todos los negocios pequeños, dueños y dueñas, han tenido sus problemas, especialmente durante la recesión. Entonces, lo que nosotros solamente preguntamos es que el último año del reporte de crédito esté libre de delincuencia. De cualquier problema. Y entonces también requerimos que los últimos 12 meses que esté en el negocio. Entonces, de allí a ese punto nos deja ayudarles con un préstamo para empezar. Y entonces nuestra meta últimamente es para ayudarles a entrar en un fondo de banco a donde verán los intereses más bajos en el mercado. Los educan, los ayudan y también les dan los fondos para poder comenzar. Es muy importante. ¿Cómo y cuándo comenzó el Opportunity Fund? Pues, Opportunity Fund empezó hace unos 20 años. Empezó en San José con la idea de ayudando a los clientes pequeños a crecer. Entonces, de ese punto nosotros hemos ya expandido hasta San Francisco y Los Ángeles, a donde ya estamos teniendo mucho impacto. En el último año nosotros prestamos, creo que eran 65 millones de dólares a 2,200 negocios pequeños. Así que creo que eso era como 30 mil por lo menos. Son muchísimos, en realidad, de lo que están prestando y también de los que se han beneficiado, los empresarios. ¿Cuáles son algunos de esos obstáculos que comentamos algunos, pero que enfrentan estos microempresarios cuando quieren empezar a crear la empresa? Una es lo que dices de su reporte de crédito, si tiene algún problema o no, que ustedes tienen establecido, solamente necesitan el último año. Pero, ¿qué otros obstáculos desde el punto de vista financiero tienen los microempresarios, estos aspirantes a dueños? Pues, ahorita estamos operando en un mundo como, no sé cómo decirlo en español, pero es como el Wild Wild West. El viejo oeste. Sí. En que después de la recesión, todos los bancos, por la mayoría, cerraron sus puertas para los negocios pequeños. Y entonces, con eso ya empezó a venir otro tipo de mercado a donde ya están entrando prestamistas quienes son, quienes están cobrando bien alto el interés. Y también tienen formas de repago quienes son bien agresivos. En que nosotros hicimos un estudio y encontramos que unos prestamistas están cobrando por, típicamente, el 94% de tasa de interés. ¿De retorno? Eso es casi imposible para alguien que esté tratando de empezar una empresa. Exactamente. Entonces, eso es porque nosotros existimos. Y también para que trabajamos con grupos como el de Dora, en que para ayudar a consultar al cliente, dejarlo saber exactamente qué está pasando, porque nadie te enseña esto en la escuela. Es algo donde si tú sacas este préstamo y no lo puedes pagar, entonces eso va a tener un impacto en tu vida, con tu negocio, pero también para, pues, prenderle una vida a tu familia. Sí, y lo que están tratando es promover el negocio, pero si no empiezan bien financieramente, Exactamente. Afecta el provenir del negocio, pero sus vidas. Es muy importante esto. Vamos a hablar ahora con Dora. Y tú eres la persona que ahora está trabajando con New Opportunity Fund. Sí. Y esta nueva alianza que tienen el Fresno Area Hispanic Foundation. Cuéntanos un poco primero, ¿qué es la Fundación Hispana del Área de Fresno? Tú eres la fundadora. Sí, así es. La Fundación Hispana del Área de Fresno tenemos como misión y objetivo el apoyar al pequeño negocio, promover la educación entre estos negocios que apenas van empezando, o aquellos que quieren crecer su negocio. Y por eso nosotros hacemos sociedad con Opportunity Fund. Es una gran oportunidad para nuestros negocios aquí en todo el Valle Central para promover ese crecimiento de esos negocios, porque sabemos que ellos son responsables en los intereses que dan y ofrecen a los pequeños negocios. Pero, por supuesto, nosotros somos esa organización que los apoyamos desde que empiezan, con sus licencias, con su plan de negocios. Los apoyamos, los llevamos de la mano, paso por paso, para que realmente tengan una buena fundación al empezar su negocio. ¿Cuándo empezó? No te preguntes, ¿cuándo se creó tu organización? Mi organización fue creada en 2014 por un grupo de empresarios locales aquí en el Valle Central. Y pues hemos estado creciendo y hemos ayudado a más de 10 mil negocios aquí en el Valle Central. Así es que seguimos y continuamos apoyando a ese pequeño negocio, porque sabemos que muchos negocios de las áreas rurales no tienen esas oportunidades de acceso a capital. Entonces, es ahí donde nosotros entramos y les apoyamos y tenemos esas oportunidades como la que ofrece Opportunity Fund. Bueno, te felicito porque la fundación es bastante nueva, pero para ya tener una alianza con una de las entidades financieras más importantes del país es bastante significativo para lo que han hecho. Así es. Ahora, a nivel de lo que tú ves dentro de su fundación, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan las pequeñas empresas? Entonces, ya hablamos del nivel financiero, pero lo que ustedes pueden ver día a día en sus casos, los que ustedes ayudan. Creo que cuando los pequeños negocios empiezan, ellos quieren hacer todo. Ellos son buenos a lo que hacen, ¿verdad? Pero cuando se trata de licencias, estados financieros... Saben cocinar el perfecto pastel que quieren, pero no saben todo lo que necesitan para el negocio. Es como realmente zapatero a tu zapato, ¿verdad? Realmente así, ¿verdad? Pero nosotros, es ahí cuando nosotros entramos y les apoyamos a estos negocios porque yo lo que recomiendo a los pequeños negocios es que busquen realmente a las organizaciones, los recursos que existan y que hagan bien su tarea, porque hay muchas personas que dicen que les apoyan, pero realmente no les apoyan. Entonces, nosotros les apoyamos. No hay costo ninguno. Entonces, te iba a preguntar, porque los empresarios dicen que queremos ayuda, pero no quieren tener que estar pagando más encima de organizar el negocio. Es totalmente gratuito, entonces. Es gratuito. Todos nuestros servicios son gratuitos. Así es que yo les recomiendo a todos aquellos pequeños negocios que quieren empezar o que quieren crecer su negocio, que por favor, antes de que alguien les apoye, que por favor sepan quién los está apoyando, porque creo que ese es el mayor obstáculo que existe, que los pequeños negocios se confían de a ciertas personas que realmente no merecen su confianza. Buscar las organizaciones que en realidad están buscando los beneficios del empresario, no beneficiarse ustedes. Así es. Es muy importante y su misión parece que está teniendo muchos éxitos. Quería preguntarte, Robert, Opportunity Fund, ¿cómo identifica este tipo de oportunidades y organizaciones como esta que tiene Dora aquí, especialmente en el budget? ¿Cómo, ustedes, qué proceso hacen? Es, en realidad, es más trabajando con una organización que tiene la misma misión, en ayudando al negocio pequeño. Entendiendo otra vez que ahorita es bien difícil para un negocio pequeño encontrar fondos quienes son responsables y transparentes. Si yo tengo un negocio pequeño, si es fácil, si yo quería un préstamo mañana, yo lo puedo sacar. Entonces, yo me pueden dar 30, 40 mil dólares mañana, la única cosa es que me lo dan a un interés que es bien, bien alto, y eso me pone a mí, pues, a mi negocio a riesgo. Entonces, pues, es, en realidad, trabajando con muchas organizaciones quienes entienden eso, quienes saben que, pues, hay un problema ahorita en que no mucha gente sabe lo que está haciendo, lo que está pasando. Y, entonces, pues, nosotros, con la misma misión, con organizaciones quienes tienen esa visión de ayudar al cliente pequeño, en realidad es la organización que queremos trabajar con. Son, con nosotros, aunque es un poco grande la visión de trabajar con todas las organizaciones sin fines de lucro, es algo que, como el grupo de Dora, pues, estamos teniendo mucho éxito con. Bueno, y así va a ser, y hay muchos microempresarios en el área del Valle que necesitan la ayuda de los dos, y esta alianza va a beneficiarlos, indudablemente. Te voy a preguntar, Dora, a ti, ¿cuál es la importancia de estas alianzas? Porque eso es lo que yo veo, pero, en realidad, lo que tú puedes explorar de lo que va a ser el beneficio de esta nueva alianza que tienen acá. Una de las cuestiones más importantes es la gran oportunidad que yo tengo para ofrecerle a mis pequeños negocios, porque para mí es muy importante que nuestra misión y que los objetivos que tenemos los dos como organizaciones sea al beneficio de nuestros pequeños negocios y de nuestra comunidad, porque nosotros somos una organización que hemos estado apoyando a los negocios y queremos que esta región sea vital y que crezcan y que se desarrolle. Entonces, para mí es importante que nuestras organizaciones tengan esa misma visión y esos mismos objetivos. Ah, bueno, es muy importante. Antes de terminar el segmento, quiero que nos cuentes y le digas a los televidentes, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Tenemos la Fundación Hispana del Área de Fresno, tenemos nuestras oficinas en el 1444 de la calle Fulton, en Fresno, California. Estamos en el centro de Fresno y nuestro teléfono es el 222-8705. Y volveremos a dar esa información, pero quería que no terminemos ese segmento sin comentar esto. Estamos hablando en este momento con representantes del Opportunity Fund y también del Fresno Hispanic Area Foundation. Al regresar, seguiremos hablando de esta nueva alianza en el centro del Valle para beneficiar a todos los microempresarios de esta región. Este es el informe, Maddie. Estamos discutiendo una nueva alianza entre Opportunity Fund y la Fundación Hispana del Área de Fresno. En este momento nos acompaña Robert Zapata, también nos acompaña Jerry Olivares, jefe de Relaciones Corporativas de la Fundación Hispana del Área de Fresno, y Yolanda García de YoMamas. Gracias por estar con nosotros aquí en el informe, Maddie. Gracias. Robert, coméntanos un poco más. Además de la asociación que tienen con la Fundación Hispana del Área de Fresno, ¿en qué otra parte se desarrollan asociaciones similares? Pues ahorita nuestro programa está expandiendo por toda California, entendiendo que la necesidad para el apoyo para los negocios pequeños es por todos lados. Entonces nosotros estamos ya empezando relaciones con otras organizaciones, como el grupo de Yeti, Fresno Yeti Hispanic Foundation, en que la misma idea existe, donde ellos están trabajando con negocios pequeños quienes están teniendo estos problemas para accesar al capital que es responsable y transparente. Entonces nosotros estamos viniendo para hacer ese financiamiento, pero también trabajando con ellos para que el grupo pueda dar la consultación de las necesidades técnicas para manejar un negocio. Y hablamos en el segmento anterior que comenzaron en San José, también estaban en Sacramento y LA, ¿están todavía en esas áreas todavía? Sí, eso es donde están nuestras oficinas, pero nosotros ya yendo en diferentes áreas, San Diego, ya también por Reading, más al norte, nosotros estamos trabajando con esas organizaciones para en realidad ayudar con expandir el programa. Ah, bueno, y en el Valle Central específicamente, ¿qué tendencias ve usted, ya que trabaja con otras empresas o microempresarios en el estado, ¿qué se ve especialmente en el área central en cuanto a la relación de la creación y la creación y la constitución de pequeñas empresas? ¿Cuál es la tendencia que puede observar? Con, especialmente en esta área. Especialmente en el área. Pues ahorita, porque nosotros estamos un poco nuevos en esta área, pues no te podría decir, yo creo que Yeri podría hablar mejor de eso, pero viendo lo que ya estamos viendo, la necesidad es más en las áreas que siempre, por cualquier razón, nunca los bancos estaban prestando a estas industrias, como retail o restaurantes o algo así, más en realidad negocios quienes, pues más como… Informales. Informales, sí. Esos son los tipos de negocios que estamos viendo aquí, pero creo que Yeri podrá hablar mejor. Muchas gracias por estar con nosotros, Yeri. Tú representas en ese momento a la Fundación Hispana del Área de Fresno, que se fundó en el 2004 y desde ese momento está ayudando aquí a las organizaciones en el área del Valle Central. Y ahora financieramente beneficia a esta, tiene esta nueva asociación. ¿Cómo ayuda tu fundación directamente a las pequeñas empresas que quieren buscar el capital para poder comenzar y llevar sus empresas adelante? Sí, cuando un negocio viene a nosotros y está buscando un préstamo para empezar o para crecer su negocio, nosotros primero les ayudamos a identificar el recurso para que puedan ellos obtener el préstamo. Muchas veces, a veces, no están preparados todavía, entonces les ayudamos a prepararse antes de que abran su negocio. Entonces, lo que hacemos es les ayudamos a crear su plan de negocio y eso, yo siempre les digo, es la tarea que tienen que hacer. ¿Qué ubicación van a tener? ¿Qué tipo de negocio? O sea, no es solo la idea, yo quiero empezar a hacer esto. Sí, si van a tener empleados, por ejemplo. Entonces, ya que ellos tengan una idea de qué es lo que quieren hacer, entonces ya nosotros les ayudamos en asegurarse que tengan todos los permisos necesarios, que tengan los seguros que se necesitan, por ejemplo, si van a tener empleados, que tengan el seguro de tener los empleados. Y también les ayudamos a llenar la solicitud. Ya cuando están listos para entregar una solicitud para el préstamo, nosotros les ayudamos a también hacer sus proyecciones financieras, que son uno de los requisitos. Entonces, nosotros les ayudamos a completar lo que llamamos un paquete, para ya después pasárselo a las alianzas que tenemos, como por ejemplo con Opportunity Fund. Les ayudamos a crear, a juntar todos los requisitos que se les piden y ya les entregamos el paquete completo. Ya en ese caso yo se lo entrego a Robert para que ellos lo puedan revisar. Y me diste una visión bastante general y muy buena de lo que hacen, pero específicamente los casos que has manejado últimamente, ¿qué servicios son los que más buscan estos pequeños microempresarios que están comenzando sus negocios? El primero sería, obviamente, por ejemplo, un préstamo. Muchas veces las personas no saben de las oportunidades que hay disponibles para poder empezar su negocio. Como lo había comentado Robert, a veces es muy difícil obtener un préstamo por medio del banco. Y muchas veces la gente es rechazada por medio de los bancos. Entonces, ellos necesitan un préstamo y a veces pueden ser $2,000, $3,000, $5,000 dólares. Y obviamente puede ser más grande, $100,000 o más. Pero la información que ellos a veces están buscando es algo muy sencillo que nosotros les damos y les buscamos esas opciones de cómo obtener financiamiento donde no tienen que pagar un interés muy alto. ¿Y qué otros servicios ofrece la Fundación del Área Hispana aquí? Porque queremos también promover el servicio que están tratando de hacer para los microempresarios, pero también otras cosas que estén promoviendo. Sí, también tenemos una incubadora de negocios que tenemos aquí en el centro de Fresón también. Ahí rentamos espacio, les ofrecemos a los pequeños negocios, por ejemplo, a las personas que trabajan desde su casa, les tenemos la oportunidad de poder pagar renta muy económica, donde tienen un lugar donde es una ubicación profesional, donde pueden reunirse con sus clientes en vez de estarse reuniéndose en sus casas. Tenemos salones de conferencias que también están disponibles por si necesitan tener una junta de 5 o 10 personas o grupos más grandes. Y esa incubadora también tiene la asistencia técnica que ofrecemos a los pequeños negocios. Entonces, sea un negocio que apenas va empezando o un negocio que ya está establecido, ahí en nuestra incubadora también les ofrecemos todos nuestros servicios. Estos casos específicos que están trayendo al Opportunity Fund, ¿vienen muchas veces de este proyecto de incubadora o son casos que no se relacionen en sí los proyectos que hacen en la fundación? Sí, de cierto modo todos están conectados. Por ejemplo, tenemos pequeños negocios que vienen que necesitan ayuda a cómo crecer su negocio y necesitan un lugar más profesional. Entonces, se quedan ahí en nuestra incubadora uno o dos años. El concepto de la incubadora es de que no se queden ahí por siempre, sino que se queden ahí mientras nosotros les ayudamos, les ayudamos a obtener un préstamo y crecer para que entonces ya después ellos puedan seguir adelante en su propio lugar. Ah, perfecto. Y tenemos también con nosotros a Yolanda García de Yo Mames. Yolanda, gracias por estar aquí. Quería preguntarte, ¿tienes un negocio donde haces comida? ¿Qué tipo de comida haces? Menudo, pozole, tacos, enchiladas, and tamales. Muy bueno para el área que son bastante apetecidos. Entonces, quería que Jerry y Robert me hablen un poco más de esa experiencia que han tenido con Yolanda. Yolanda, ¿qué es lo que busca Yolanda hacer en su negocio? ¿Qué es lo que primero te decías? ¿Cuál fue la tarea que le mandaste hacer para venir a eso? ¿Qué es lo que está buscando ella? Sí, cuando Yolanda vino con nosotros, ella no sabía del proceso de cómo obtener un préstamo para empezar su negocio. Ya tenía varios meses ya o tal vez más de un año trabajando en su negocio. ¿Desde la casa o tenía un local? Sí, desde su casa. Desde su casa. Entonces, ella necesitaba un préstamo para poder comprar una trailer donde ella puede ser móvil y ir a diferentes lugares a vender su comida. Y entonces ahí fue cuando la conectamos ya con Opportunity Fund. Y entonces ya yo le ayudé a llenar su solicitud, a juntar todos los documentos que eran necesarios, y ya se los pasamos a Robert para que Robert pudiera analizar ese paquete y ayudarle con un préstamo. Le decía que quiere es tener un food truck eventualmente. Sí. Es lo que quisiera. So that's where you will want to do it, have a food truck. Ah, bueno. Y puede ser muy competitivo. ¿Puedes contarnos de pronto, Robert o Jetty, cuáles problemas creen que son los desafíos que más encuentran personas como Yolanda en casos específicos? Sí, algo que ya habíamos comentado, que a veces cuando van a otros lugares a querer obtener financiamiento, muchas veces son negados un préstamo. Sí, en casos específicos como Yolanda, ¿tú sabes algún dato o historia que fue lo que pasó con ella? Tal vez ir a otras organizaciones. Sí, ajá, o igual puede ser un banco grande que tal vez no empieza con pequeños negocios, que no da préstamos a pequeños negocios. Entonces, para una persona que apenas va empezando su negocio, que no está muy familiarizado con los procesos, puede ser, puede confundir a los dueños de los negocios. Entonces, este, cuando ella vino con nosotros, nosotros le pudimos explicar, este, el proceso, este, qué requisitos necesitaba, por ejemplo, con su crédito, porque a veces se los niegan el préstamo, pero no saben por qué. O a veces se tarda, este, en darles esa respuesta, el por qué no fueron aceptados. Entonces, es ahí cuando tenemos... Puede ser que muchas veces no se comunican apropiadamente con el empresario y el empresario no sabe qué preguntar. Ustedes están ayudando en esos momentos. Sí, a veces, este, por lo mismo de que no entienden el proceso, ellos no saben qué preguntas hacer. Y a veces... O tendrán temor también. O también pueden tener temor, sí. Y a veces cuando el banco es muy grande, este, no hay una comunicación muy personal como lo hay en este caso con esta alianza que tenemos con Robert. Y voy a... Específicamente, Jerry varias veces ha dicho, yo les ayudo con todas sus tareas, y después yo se lo envío a Robert. Robert, ¿cómo empezaste tú esta relación con el específico caso que estamos haciendo aquí para ayudar a Yolanda y su programa y su restaurante o food truck, que es eventualmente el Yo Mames? Pues, al principio, pues, en realidad era una conversación que tuve con Jerry, y Jerry me dijo del caso de Yolanda. Y, pues, solamente para compensar de este nivel de clientes quienes ya son dueños de su propio negocio. A este nivel, especialmente alguien que está buscando, diga, 50 mil dólares o debajo, en realidad es algo a donde es la conexión personal es bien, bien importante. Es algo que me ha llamado la atención, porque cualquier persona que diría, o tú representas Opportunity Fund y prestamos desde 2 mil a 250 mil dólares, parece que estás bastante involucrado con cada caso casi, o muchos de ellos. Pues, tenemos un equipo con eso, pero todo es la misma forma con los clientes, es nuestra forma de tratar a los clientes, entendiendo que todos tienen una historia, especialmente con la idea que después de la recesión, todos tuvieron problemas. Entonces, nosotros tratamos de entender exactamente qué era el problema, y entonces ver si podemos crear una estrategia para ayudarlos a crecer. Para ayudarlos en sí. Quiero que, antes de terminar el segmento, Judy, por favor, Jerry, explícanos un poco más cómo pueden todos estos microempresarios acceder a sus servicios, en dónde están, y tu información de contacto, para que, por favor, muchas personas que están buscando nuestros debilidades sepan a quién ir a preguntarle. Sí, estamos localizados aquí en el centro de Fresno, en downtown, estamos en el 1444 por la calle Fulton, se pueden comunicar con nosotros a nuestro teléfono, que es el 559-222-8705. Y hablan español, pero también otros idiomas, porque en el área de la Bahía Central tenemos muchas diferentes comunidades, ¿tienen otras personas que les podrían hablar en otros idiomas si necesitan? Hablamos inglés y español, todo nuestro personal es bilingüe, entonces, les podemos ayudar. Les podemos ayudar en ese momento. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Robert Zapata, de la Oficina de Desarrollo Comunitario, del Opportunity Fund, o Fondo de Oportunidad. También, Dora Westerland, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Hispana del Área de Fresno. Jerry Olivares, de Relaciones Corporativas, de la Fundación Hispana del Área de Fresno. Y Yolanda García, de Gio Mamas. Esperamos que tenga mucho éxito en su negocio y que ustedes, por favor, sigan ayudando a la comunidad del Valle Central y a todos estos microempresarios que necesitan ayuda. También quiero recordarles a todos ustedes que si quieren saber lo último que está sucediendo en política pública, no solamente en el Valle Central, sino en todo el estado, simplemente tienes que seguirnos en nuestro website, maddieinstitute.com, y también para saber de todas las oportunidades que benefician a nuestro Valle Central y todos sus habitantes aquí. Gracias por estar con nosotros. Este es el informe Maddie y yo soy María Jeans. Estamos en este momento con Jerry Olivares, de la Fundación Hispana del Área de Fresno. Y quiero que nos comentes, básicamente, qué son las cinco cosas más importantes que un microempresario debe hacer para comenzar su negocio con el pie derecho y que todo empiece a funcionar bien. Sí, las cinco cosas que deben de hacer, que son cosas con las que nosotros también les podemos ayudar. Primero es desarrollar su plan de negocio y eso va a incluir también unas proyecciones financieras. El plan de negocio les va a ayudar a ellos a determinar qué es lo que quieren hacer con su negocio en el presente y en el futuro. Entonces, ellos van a fijar sus metas en los siguientes 12 meses y en cinco años qué es lo que quieren hacer. Segundo es obtener las licencias y permisos necesarias al nivel local, al nivel del condado y al nivel estatal, porque es muy importante para evitar tener algunas multas por diferentes agencias. Y estas agencias tienen que ir específicamente a las agencias locales y estatales, no es con ustedes, simplemente tienen que ir a las agencias. Sí, hay unas que son por medio del internet, entonces nosotros les podemos ayudar a llenar la solicitud por medio del internet para que ellos puedan obtener su permiso. Otro paso muy importante es obtener los seguros necesarios para su negocio, que es el seguro para proteger el negocio en sí mismo y también, por ejemplo, si tienen empleados, necesitan un seguro para proteger a los empleados también. El cuarto es una cuenta bancaria. Es muy importante que los pequeños negocios no mezclen su dinero personal con el dinero del negocio. Así les ayuda a mantener, que lleven una cuenta específicamente nada más para su negocio. También es muy importante establecer una relación con dos personas muy importante. Una de ellas es un abogado. Un abogado les puede ayudar con cuestiones legales con su negocio, por ejemplo, cuáles son los riesgos de que pueden obtener una demanda. O también, por ejemplo, si quieren formar una corporación, la persona adecuada que les puede ayudar con eso es un abogado. También un contador público es muy importante. Un contador público les puede dar guianza a cómo llevar sus finanzas para que las puedan mantener en orden y las puedan llevar adecuadamente como debe de ser y también pagar los impuestos que se tienen que pagar a tiempo. ¿Y cuál es la última recomendación? Y la última es mantener una relación con una agencia como la de nosotros, por ejemplo, que pueda servir como un recurso no solamente para ayudarles a empezar su negocio, sino para que estén con ellos durante la vida del negocio, para que si sea en dos, tres meses o en cuatro o cinco años, siempre estén disponibles para darle la ayuda que necesitan. Magnífico. Entonces, si usted es un microempresario y quiere comenzar su empresa, siga estos pasos o comuníquese con la Fundación Hispana del área de Fresno y ellos le podrán ayudar. Este es el informe, Maddie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!